¿Qué es una tarea cumplida con esta disciplina? Una tarea cumplida con esta disciplina porque la veníamos proponiendo hace bastante tiempo atrás y lo pudimos empezar a hacer desde el sábado pasado. Se realiza en el Club Atlético de Adelante Reconquista con cuatro equipos inscriptos en la cual la modalidad es todo contra todos y se va a jugar todos los sábados a partir de las 18 horas. A partir de este sábado únicamente un partido y a partir del sábado que viene posiblemente ya doble jornada. Así que hay muchos equipos que se quieren sumar, pero este campeonato lo terminamos con estos cuatro equipos. Lo empezamos y lo terminamos con estos cuatro equipos. ¿Cuál fue la sede que recibió a los dos equipos? El Club Atlético de Adelante Reconquista. Ahí lo comenzamos y lo vamos a terminar ahí al campeonato. Perfecto. Y para cerrar las actividades del día sábado, ¿una corrida pedestre aquí en el camping, en la sede de la Secretaría? Sí, sí. La Asociación de Atletismo, ya la segunda. La primera la hizo en lo que es la pista de atletismo, en el barrio Moreno. Esta segunda acá en la Secretaría de Deportes, en el camping municipal del Rey. En donde, bueno, el circuito se va a asemejar un poquito a lo que fue la precorrida, utilizando el sendero aeróbico. Y bueno, trabajando nuevamente con esta institución que para nosotros es un gusto muy grande. La semana pasada tuvimos que suspender actividades en la pista de atletismo con el tema de nuestros chiquitos. Puesto que, bueno, que la pista no estaba en condiciones por la lluvia. Pero bueno, ya tenemos y vamos a fijar la nueva fecha para el desarrollo deportivo del atletismo en pista, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con carreras de velocidad, lanzamientos, saltos y demás, que nos interesa mucho ese desarrollo con la venida de estos nuevos atletas que, bueno, en Avellaneda, tanto en Reconquista, con estos jóvenes que están haciendo, por ahí, su carrera a nivel provincial y nacional. ¡Gracias!